Cumpliendo con los lineamientos del gobierno distrital, generamos esta jornada de simulacro en la cual realizamos una evacuación, logramos evacuar 56 personas de la entidad, de la Agencia Nacional del Espectro, logrando un éxito total de la jornada. Hicimos un simulacro de terremoto, primero sin evacuación y luego de revisar la estructura de la entidad, determinamos evacuación inmediata. Somos 18 personas que estamos distribuidas en las diferentes áreas de la entidad. Tenemos una capacitación permanente, constante, de cada uno de los ítems a cumplir dentro de la brigada y en estos espacios nos apoyamos en la líder de seguridad y salud en el trabajo para que mancomunadamente logremos cumplir con los lineamientos y también con los estándares de seguridad. Nosotros como brigada estamos delimitados nuestras funciones para anunciar cualquier hecho en el cual debamos o no debamos evacuar. Entonces los invito a una escucha activa y que participemos en estas actividades. Es súper importante que sepamos cómo reaccionar en diferentes eventos que se nos puedan presentar.